bienvenidos sean todos amigos a un nuevo vídeo y el truco que subí es el de vender sin límite de ventas diario la verdad es que yo había probado había vendido unos cuatro y sí sí hoy que bueno ya no voy a vender más porque no quiero que me gane ni nada de eso y bueno la verdad es que estoy muy al tanto de eso de los baneos y tal porque la gente lo está manejando a la gente mucho de mis amigos lo banearon vital y bueno estoy muy reservado no me puedo hacer tantas era vamos a poder hacer los trucos cuando tengo que ser vídeo y ya está no me puedo hacer trucos así fuera de cámara ni nada de eso porque rockstar está muy al tanto de quienes están duplicando de quienes están haciendo esto del otro y está muy arisco está bastante arisco y no quiero hacer como que yo soy un rey de los truco ni nada de eso porque no lo soy sabes entonces estoy yo se los traje porque el otro se me oliva poner que el que hizo el truco y yo hice este truco con otro que bueno ahí le voy a dejar su canal en la descripción y bueno él dice que a él lo dejó vender más autos de 10 veces en vez de 7 aquí en este garaje que dice que lo vendió en el arena war y que nada más lo dejó vender 7 aquí dejó vender 10 ok porque este truco es para vender límite diario pensaba que era de sin límite porque me dejó vender más de 4 y si hay que bueno ya debe ser sin límite y aparecer no que era solamente con el límite diario que son 3 dejamos de más de 3 con el truco y bueno entonces el truco consiste a venir acá en este los santos gustos acá te voy a dejar vender más autos que haya que son más de 3 y bueno el truco de duplicar con el truco de duplicar es que estamos haciendo muchos trucos y bueno aquí como veis ya me puse última ubicación por acá última ubicación y bueno vamos a estar poniéndonos nos vamos a estar cambiando de estilo y vamos a ir al creador ok no vamos a ir al creador y bueno una vez acá en el creador nos va a aparecer esta pantallita así a la izquierda y vamos a estar quedándonos encima donde dice salir a grandefauto v encima de esta pantalla le vamos a dar options nos vamos a ir a este online y pues jugar a esta online jugar a esta online y sesión por invitación espameamos x encima de sesión por invitación aquí espameamos x para que se acepten todas las alertas y bueno vamos a estar apareciendo ahí en el veraje con nuestro easy que pedimos y bueno aquí les voy a poner en pantalla rápida ya cuando vendo a los 10 easy que me debe dejar vender 10 si usted le va a vender menos igual el truco funciona porque te deja vender más de 3 cuando en realidad en el modo normal te deja vender máximo unos 5 sabes y acá te deja vender más en ese garaje pues una mi amigo le voy a vender 10 porque ahí se dice que lo hice en la arena war y no lo dejó y bueno vino a ese garaje y a ese garaje hice ahí se los ando custom y lo dejó vender hasta 10 deluxos ok ya les digo ahí abajo en la descripción les voy a estar dejando el canal que él fue el que hizo el truco conmigo vamos a ir ahí probamos a ver si nos dejaba aumentar más de tres autos y nos dejó el ayer le lo dejó vender 7 pero ya les digo porque lo hizo en la arena war y hoy probó y lo dejó vender 10 en este los santos custom ok entonces ustedes como se dan de cuenta que hicieron bien el truco porque así como ven a mí me baja muy lento de la nube se me queda así como bugeado de las nubes ok que ven aquí yo me meto a mí sí y bueno lo voy a poner en cámara es rápida cuando vendo mis 10 y si no que hay entonces bueno aquí bertro y nos vemos en el próximo vídeo no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.